La venta de soja la vayas prorrateando Todo el mundo te dice que el 50% de la cosecha de la soja de acá a junio se vende seguro 50% como mínimo Bueno muchachos, acá tenemos el nuevo juguetito para el relámpago Están buscados el sol espaya todo restauradito Bueno y acá tenemos una pequeña sorpresita que la vamos a llamar Chau pibito Chau pibito Chau pibito A ver aquí si se puede anotar si se puede anotar bien Vamos a mostrar por arriba Una vueltita Esto como si estuviese desfilando Sol espaya 3 La verdad que quedó impecable esto Después van a ver toda la foto como estaba Bueno Nos vemos en la próxima caravana chicos Sí Sí No